Aquí en este escenario con ustedes, Fabián Mesa. Donde los ríos quieren juntarse el Paraná con el Uruguay, donde lo amargo de los yerbales busca lo dulce del naranjal, entre la ruina de las misiones, entre San Carlos y San José, junto a la tumba del padre Antonio, la providencia me hizo nacer. Tengo en mis venas como esas calles de tierra roja de mi región, y por mis venas vienen andando distintas sangres en procesión, distintos pueblos con su talante, su propia historia y su propia fe, y en mí se mezclan y resucitan, y en la acordeona soy chamamé. Recuerdo las tardecitas a canciones de Puerto Manila, el grito del viejo Sosa habrá enganchado algún solo día, seguro que está peleando el Paraná, sacarlo del Paraná, tendremos que estar en el rancho con unos vinos pa' pespejar. ¡No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar! ¡Mientras pereas con tu canoa, muere en el río tu soledad! ¡No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar! ¡Mientras pereas con tu canoa, muere en el río tu soledad! Recuerdo las tardecitas, acá en Misiones, Puerto Manila, adonde lloró la tarde, se fue su duende en el mes de abril. ¡Se ha ido el viejito Sosa, el río Manso llorando está! ¡Los perros en las cenizas, un pico al pueblo esperando está! ¡No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar! ¡Mientras pereas con tu canoa, muere en el río tu soledad! ¡No te le achique, che viejo Sosa, que está cansado y se va a entregar! ¡Mientras pereas con tu canoa, muere en el río tu soledad! Te vi como siempre bailar con tu dama por televisión Con los ojos cerrados buscando los pasos de tu corazón Porque no se aprende en ninguna academia esta condición Que se lleva en la sangre que brota en el alma y nace con vos Te lleva al silencio la vida de pobre, un sueño de amor Y el fin de semana curas con el baile todas tus heridas Tu gente ya nunca te habrá de olvidar Y en un chamamera se regresar Queda tu alegría, duende de mi pueblo Te extraña posadas, vives en la bailanda Capatas de Entancur ¡Ven que en la luz! Te hinca en las entrañas un chamamé retobado Un puñal que te ha dejado herido casi, casi ya desangrado Por las calles de posadas van tus sueños mutilados Junto a Toro y Fernandito como escapándose del pasado Desfila la paisanada en la plaza 9 de julio Y en la vieja LT4 Los músicos ya van temblando Ahí viene Capatas de Entancur Casualmente con una rubia a su lado Dice Don Adelio Suárez Prometiéndonos más y más regalos Quizás, quizás no te rindan homenajes Y nadie te levanta un monumento Pero los pueblos no se hacen solo de héroes y de cemento En el corazón de mi gente Respetuosamente y en silencio Habitan duendes olvidados Que se escaparon del tiempo Es el tesoro guardado Que lleva mi paisanada Que nadie, nadie podrá robarle Por más que pasen mil gobiernos Cuando se abre tu acordeona Cuando expulso mi guitarra Y un zapusca y vien de adentro Me va retorciendo en alma Que lleva el silencio La vida de pobre Y un sueño de amor Y el fin de semana Puedes con el baile Todas tus heridas Tu gente ya nunca te habrá de olvidar Y en un chamameta Vas a contestar Que la tu alegría duende de mi pueblo Te extraña posada Dueño de esta baila Capatá Capatá Ventancú Fuerte el aplauso a los bailarines Por eso En esta noche Encima con esta lluvia acá Hay una sola cosa que vamos a hacer Hay que cantar y bailar también A ver los bailarines Hay que cantar la canción que está naciendo Como una flor Como una flor Sojándose en el viento Con el alma trasnochada Te recuerdo Yo te busco A soñar de mi silencio Hay que soñar Por más que tú estés en camino Vale la pena Portar nuestro destino Esta vida Que me enseña cada paso Y esta herida Que se cura con tu abrazo Por eso En esta vida Hay que cantar Hay que bailar Como se baila en mi pueblo Un chamamé Con el corazón abierto En mi pecho Y al punto de tu latido Yo te siento Florecer siempre conmigo Como un pájaro perdido Sobre el río voy volando En el brillo de tus ojos Voy quedando Cada día Dice tú La esperanza Que es mi abrigo Hoy disfruto De la magia De mi amigo Por eso De esta vida Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Aunque no roben La ilusión Seguimos vivos Hay que cantar Hay que cantar Por más que sientan Que ya todo está perdido Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Nunca se puede ver Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi gente Que acá hemos venido Tengo una palma Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo Nunca se da por vencido Hay que cantar Hay que cantar Sabe mi gente Te quiero cantar Te quiero cantar Por venido Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar Como mi pueblo No se puede ver Hay que cantar Hay que cantar Hay que cantar ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Esta canción ahora Son compositores misioneros Escuchen bien ¿Qué es lo otro? Te quiero cantar Soy de misión, soy criollo en Perón y cuando pulso mi embaracán Vibran sus cuerdas en alma mía para cantarte el diante de edad Van de perderse tus bendiciones y las leyendas que hoy contar A viejos besos en los piernares y en las dispersos cuerdas en la edad Por más que el tiempo de mis andazas ir a llevar me dejos de aquí Como la novia no se olvida buscando amor y soler a ti Van de perderse tus bendiciones y hablar con él Se muera a mí ante el floreo de un acordeón Pegarle un grito yo soy de aquí Que yo les tiene un aroma, un aroma ironía Cuando tarden los verdaderos Acaricia el corazón Y la tierra colorada me pegadora Y la tierra colorada me pegadora Por las ventas que me dejo por su guerra En la fresa y arroz Y se mate nuestro de cada día Con mi te obliga un flotante o Caso de hermandad, feliz y de vida Que llena de afán nuestro corazón Cuéntame lo fiel de mis madrugadas Y mis tardes y días pasando el patrón Al largo sabor que me puso el alma Un pequeño crisol que funde amistad Disipando ya la ausencia Que tu querer me ha dejado Que tu querer me ha dejado hoy triste Jamás te podré olvidar Jamás te podré olvidar Aunque creemos todo de ti Suspiro a la boca Creo que fuera nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así Gracias a la cultura de la provincia A esta gran organización Y el aplauso para todos los que forman parte De esta gran familia chamamesera En todo el país Bueno Ahora sí Gracias por todo Nos vamos con estos tres chamamesitos Que van pegaditos Apenas se va a lucer Y el álvaro de mal son Desde donde está la peonada Va a empezar la marcación El pernero que asuste a coser alboroto en el hogar Y la flor roca en el hogar Va a prender a un sapocad Es el sapocad de lluvia Mirá, mirá Acá el baterista es medio sordo No escucha bien Así que ustedes tienen que Impresionarles con el sapocad La flor roca en el ancamá A prender a un sapocad Ahí va La flor roca en el hogar Apenas se va a lucer Y el álvaro de mal son Nuestra vista de la peonada Va a empezar la marcación El pernero que asustado Se alborota en el hogar La flor roca en el álvaro Va a prender a un sapocad Y a muchos rincón lavaro 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 Ya termina la patrón Con su orgullo que me regaló Y la chazo de polvo ya me estoróñalo Palma, palma, palma Palma, palma, palma ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por todo, ¡vamos! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! Gracias por todo, el aplauso al sonido, Raúl Loviola y toda su gente, el santo pipó. ¡En batería, Ricky Prieto! ¡En el bajo, su hermano, Dani Prieto, de Posadas! ¡En acordeón también, Posadeño, Nico Encina! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!